la asociación de fútbol americano infantil de Saltillo cada vez más cerca de una nueva temporada infantil los doce clubes afinan detalles con los scrimmage arreglados esta semana Potros enfrentó a Lobos en el estadio Jackie Heredia donde ambos equipos buscan conformar el mejor plantel en cada una de sus categorías cabe mencionar que en estos juegos no se toma en cuenta el marcador y lo más importante es ir formando al jugador y la estrategia de juego si estás interesado en participar en alguno de estos clubes Potros lo encuentras en la colonia Provivienda calle diez de mayo esquina con veinticuatro de febrero y te puedes dirigir con la señora Claudia Ramírez y Lobos entrenan en la unidad deportiva de la UAC y tienen de presidente a Julio César Covarrubias ambos clubes trabajan lunes miércoles y viernes de seis de la tarde a ocho de la noche este sábado diecisiete de marzo continúa la pretemporada con los choques acereros contra vaqueros cuernos largos contra cargadores Steel Dogs ante Pumas y el domingo Águilas de Saltillo ante Águilas Moradas y Pieles Rojas se estará enfrentando a Broncos el padrino para esta temporada dos mil dieciocho será el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme quien se compromete a apoyar en el hundimiento del campo y también el techo de las gradas del lado oriente del estadio Jackie Heredia para RSG Deportes Jimmy Morales Gracias por ver el video.